No tengo niña Yo tengo una lamparita, que la cuido con amor Yo tengo una lamparita, que llevo siempre en mi corazón Yo siempre me ocupo de ella, y la cuido con amor La limpio y le pongo aceite, que no se apague, gloria al Señor Llena tu lamparita, que vea tu resplandor No dejes que se te apague, que bala siempre en tu corazón Llena tu lamparita, que vea tu resplandor No dejes que se te apague, que bala siempre en tu corazón Andando en este mundo, peligro vas a encontrar Yo tengo una lamparita, que llevo siempre en mi corazón Andando por este mundo, peligro vas a encontrar Yo tengo una lamparita, que llevo siempre en mi corazón Llena tu lamparita, que vea tu resplandor No dejes que se te apague, que bala siempre en tu corazón Llena tu lamparita, que vea tu resplandor No dejes que se te apague, que bala siempre en tu corazón No dejes que se te apague, que bala siempre en tu corazón